La 451 formada por Ismael Alarcón Ayala y Carolina Alarcón Ayala Ellos representan a La Paz, Bolivia Bailarán maquillaje por la orquesta típica Fernández Fierro No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu temblor, ni al fin tu juventud Tu compras el gallín, viejo de verdor, que tiembla en tus mejillas Te lo quieras convertir, para llenar de amor, tomar canarias y ya Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de eso yo sal Sabrá cómo te gané, diga de verdad, sin temblor, quizás te arreglas Ya ahí está, para el viaje, que no es que te arreglas el dolor Dígale mentira, que son mentiras, tu amor, tu bondad, ni al fin tu juventud Dígale mentira, que son mentiras del corazón, mentira, sin fi assistant de la última mi mamá ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!